Ingenio Viral Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! Hola, hola a todos y todas los que nos escuchan. Espero estén muy bien allá en casita. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ingenio Viral. Yo soy Melissa Puerto y estoy súper feliz porque hoy tenemos de nuevo a nuestra invitada, Valeria Saúl, quien es una súper ingeniera que nos va a estar platicando sobre el tema de autocuidado en redes sociales. Estoy súper feliz porque nos acompaña el día de hoy ya que les tenemos muchísimo contenido, súper valioso y súper útil para que también aprendan a estar más seguros en ese entorno digital. Les cuento un poco sobre esta ingeniera que nos acompaña el día de hoy. La verdad es que tiene unos datos súper interesantes. Ella es ingeniera en mecatrónica por parte de UVM Campus Mérida, becaria de la primera generación del Centro de Mujeres en Tecnología para el Desarrollo del Internet, creadora del podcast Bonin Internet, por si la quieren buscar, y soporte de datos y comunicaciones en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno del Estado. Muchísimas gracias, Vale, por acompañarnos de nuevo. La verdad es que estamos muy felices de tenerte. Muchísimas gracias, Meli. Igual yo estoy súper feliz de estar otro día aquí con ustedes y pues muchísimas gracias igual por la bienvenida. ¿Qué te parece si para empezar como a introducirnos en todo este contexto de las redes sociales y la seguridad, nos cuentas sobre cuál es el impacto actual de las redes sociales en las generaciones más jóvenes? Claro, bueno, creo que es algo que podemos enfrentar día a día, el impacto de las redes sociales con los jóvenes. De hecho, platicábamos en episodios anteriores, el episodio anterior, sobre los niños y la nueva generación y cómo enfrentar el uso de las tecnologías, las redes sociales en los niños. Sin embargo, el tema de los jóvenes es un poquito diferente, ya que muchos de los jóvenes no nacieron, no nacimos con las redes sociales pues completamente de lleno, ¿no? O sea, empezamos a tener contacto con redes sociales un poquito después de la primaria, maybe secundaria, empezamos a ver pues Facebook, Instagram, Twitter, todo eso, ¿no? Y sí, es un poquito diferente a cómo lo están viviendo las generaciones actuales. Bueno, las generaciones que están ahorita pues pequeñas, los niños y niñas. Y sí, yo creo que ha sido de gran impacto debido a que un porcentaje de la población de jóvenes que ya tienen redes sociales o que ya son activos en redes sociales, ha sido algo muy impactante para sus vidas. El hecho de seguir influencers, basar su vida en las redes sociales, basar su vida en lo que es en los comentarios de la web, no solamente te afectan pues emocionalmente, también te puede afectar físicamente de alguna manera por acciones que tomas. Yo creo que hoy en día el comentario de un influencer, el comentario de una persona de influencia en las redes sociales, es algo muy latente y que sí es de mucho cuidado. Es de mucho cuidado porque así como puede ser muy bueno para nosotros y muy bueno para enfocarlo correctamente y apoyar, no sé, el uso de negocios, el emprender y todas esas cosas que pueden ser muy buenas para, en general, para todos los chavos, también pueden tener efectos pues malos, ¿no? O dañinos que pueden hacer daño o tan simple como, es que esta influencer es mi favorita y yo soy gran seguidora de ella, entonces yo veo que ella hace mil dietas y que hace ejercicio full y empiezo a tomar las mismas conductas, pero obviamente sin una supervisión médica al grado que puedo llegar a tener algún impacto físico, un daño físico hacia mi cuerpo y eso sucede todo el tiempo, o sea, eso sucede todo el tiempo porque todo el tiempo estamos creando estereotipos a través de las redes sociales, lo que tal vez antes era, pues puede ser la televisión, lo que veíamos en las series, en las películas, hoy está siendo 100% redes sociales y 100% lo que una persona dice en una red social como Instagram, como Facebook, como Twitter, como hoy en día TikTok, puede influir por completo en nuestra vida cotidiana, puede influir por completo en nuestra vida normal, puede hacer que cambiemos drásticamente nuestra manera de pensar, puede que veamos o normalicemos ciertas conductas, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte de a qué estamos expuestos y cómo vamos a contrarrestar, pues tal vez que no nos afecte tan fuerte emocionalmente y psicológicamente el comentario de una persona. Súper, sí, me encanta todo lo que comentas porque son como los dos lados de la moneda, por eso se me hace muy padre que pues hoy se haya decidido hablar de este tema que es autocuidado en redes sociales y sí, como por un lado tenemos todas las ventajas y las cosas bonitas que nos ofrecen estas herramientas ahorita por la pandemia, veo que muchísimos amigos y amigas empezaron a abrir sus páginas en Insta para vender en brownies o postres o emprender sus negocios, pero también empezamos a consumir muchísima información en redes sociales que a veces no es tan fidedigna o a veces simplemente porque alguien con más de un millón de seguidores lo dice, creemos que es verdad, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener como este sentido para saber filtrar la información y saber si lo que una persona está diciendo es verdad y si lo es, si aplica a nuestro contexto, porque como bien mencionas, a veces podemos ver que una persona se ve súper bien o algo le estás funcionando muy bien, pero a nosotros quizás no sea lo mejor para nosotros y en lugar de guiarnos de un especialista, ya sea médico o en otro hábito, le hacemos caso a estas personas sin saber las repercusiones que puede tener en nuestra salud, no solo física, pero sino también mental. Sí, claro, o sea, es que eso es algo muy latente hoy en día y lo podemos ver con ejemplos tan sencillos como hace unos años el reto este de la ballena, que los niños hacían daño porque lo vieron en YouTube, si no me equivoco, creo que sí por YouTube se viralizó y lo empezaron a hacer y así han ido haciendo muchísimos retos a través del tiempo y esto ha venido de mucho tiempo atrás. Bueno, tal vez digo mucho tiempo atrás y algunas personas que escuchen esto que son mayores van a decir no manches, no tienen nada de tiempo, pero pues yo recuerdo muchísimos retos que habían en su momento en Vine, en Facebook, en un punto en Instagram, ahora en TikTok, que de repente los empezabas a hacer y se salían de control y le hacían daño a las personas, le hacían daño a tus amigos, a tus compañeros o incluso ocasionó muchas muertes y suicidios. Sí, yo igual me acuerdo mucho de ese reto también cuando empezó el COVID, me acuerdo que hubo un reto en donde la gente se exponía a propósito al COVID para ver si era real y luego muchas personas se enfermaron por esto mismo y como bien dices, el reto de la ballena, luego hubieron otras iniciativas que intentaban contrarrestarla porque hacían retos como a favor de la vida para empezar como a hacer que los jóvenes tengan pensamientos más positivos, a identificar conductas que tal vez pudieran llegar a caer en enfermedades mentales o ese tipo de cosas para prevenir y tratarlas. Entonces, como intentar de ver todos estos retos negativos y contrarrestarlos con retos positivos. Eso siento que igual es algo muy positivo que se puede hacer para no dejarnos llevar por todos estos trendings, topics o estos trends que ahorita están muy de moda, sobre todo en TikTok, como comentas. Y por eso también te quería preguntar si existe como una clasificación de las redes sociales de acuerdo al uso que les damos. Sí, mira, ahí, bueno, creo que lo más general, lo más visible o lo que se ha viralizado mucho más en cuanto a las redes, el tipo de redes sociales, son dos, las horizontales y las verticales, ¿no? Las horizontales, ahí entran todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, que qué hacen, van dirigidas a un tipo de usuario, a una temática, o sea, sin una temática en específico, puedes estar compartiendo diferentes cosas y puedes tener un Twitter, un Facebook, un Instagram que está dirigido a diversas cosas o a diferentes públicos, ¿no? Y, pues, se basan en compartir, así como puede ser, tu vida y algo muy genérico, muy libre, muy tú. Puede ser también para impulsar marcas, para impulsar, como tú lo dices, los amigos que abrieron todos sus negocios en Instagram, en Facebook y empezaron a vender brownies, empezaron a vender comida, empezaron a vender cosas, ¿no? Y también están las redes sociales verticales, que en este caso, ahí entraría toda la parte de LinkedIn y todas las redes sociales que van enfocadas hacia un público en particular. Tu objetivo puede ser el vender tu imagen, el venderte como profesionista, tienes una temática en específico, tu público es algo directo, algo concreto, no vas a subir a LinkedIn, por ejemplo, un meme acerca de, no sé, suicidio, por ejemplo, a menos que el meme de suicidio sea enfocado a un tema en el que tú estás apoyando para prevenir eso a través de tu, una red profesional, ¿no? No como en Facebook, que de repente publicas 800 memes de diferentes cosas y que haces mil, ocho mil comentarios sobre cosas random y no hay un objetivo específico sobre esa publicación, ¿no? Y es por lo mismo que a veces las publicaciones en redes sociales como Instagram, Facebook, como Twitter, se viralizan y hay opiniones compartidas en donde un 50% están tirando hate y el otro 50% están apoyando, porque al final de cuentas, al ser un público tan extenso, una temática no definida, un usuario no definido, pues obviamente puedes tener opiniones completamente compartidas. A diferencia de LinkedIn, que si tú tienes, por ejemplo, en tu red, pura gente que se dedica a las tecnologías y compartes algo de tecnologías, muy probablemente van a haber comentarios y respuestas de gente relacionada con la tecnología y se va a enfocar a lo que estás publicando, no va a poner algo diferente a lo que tú estás, porque tu público objetivo es algo definido. Sin embargo, pues pueden haber diferentes redes sociales que puedan salir del contexto, ¿no? Igual y hay otras que en este momento, al menos yo no frecuento tanto, que pueden salirse de estas dos vertientes. Súper interesante esta clasificación que nos comentas. Y sí, la verdad es que se ve como mucho la diferencia en los posts de Facebook que a veces generan polémica contra los de LinkedIn en donde, pues sí, el público está como muy definido y se comparten ideas y como que se construye bajo la misma línea argumentativa en lugar de ver estas opiniones como tan divididas. Y la verdad es que sí, está muy interesante el conocer estas diferentes vertientes para saber en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y también conocer un poco más sobre el contexto de las redes sociales. Y ya nos comentaste igual un poquito sobre los riesgos que enfrentamos, pero no sé si pudieses profundizar un poquito más en esto. Y te queríamos preguntar que como jóvenes, ¿cuáles son los principales riesgos en los que nos podemos enfrentar al utilizar estas redes sociales? Claro, mira, los riesgos no son solamente los que ya comenté en cuestión. Te enfrentas a un reto, al reto de cualquier cosa que te pueda aparecer en TikTok, en Instagram, en Facebook o en cualquier red social, sino también nos estamos enfrentando a cosas muy delicadas, ¿no? Como son el grooming, el fishing, el sexting. El sexting que hasta cierto punto puedes decir, puede ser algo consensuado, puedes estarlo practicando de manera consciente y hacerlo entre tu pareja o hacerlo de manera consensuada. Pero ya llega un punto en el que dices, imagínate, hay algo que yo he mencionado mucho en los podcasts en los que he hablado de esto y en algunos talleres igual, que imagínate que tú eres una chica de 17 años y tu novio es un chico de 19 años, entonces comienzan a hacer sexting consensuado, no hay obligación de nada, tú lo haces porque quieres hacerlo, empiezan a mandarse cosas, empiezan a mandarse fotos, se mandan videos, se mandan mensajes. Pero si nos vamos a la parte legal, lo que está haciendo tu novio al tener esas fotos, esos mensajes, esos videos, se llama pornografía infantil. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con lo que compartimos, con lo que hacemos. De hecho, con Born Internet estaba empezando una campaña que por diferentes situaciones se paró y ahorita todavía se está preparando de nuevo, que se llama Don't Send Pack. Porque no queremos, bueno, menos lo personal, yo creo que el enfoque de decirle a las chicas puedes mandar tu pack o puedes mandar tus fotos o puedes mandar todo lo que quieras y nadie tiene derecho a compartirlo, es correcto, sí es cierto, nadie tiene derecho a compartirlo. Pero ¿por qué en lugar de decirle a las chicas, mándalo y demanda si te exponen? ¿Por qué no decimos, bueno, no lo mandes? O sea, no te expongas de esa manera. El simple hecho de tener una red social, de tener una computadora, de tener un celular, que tengas internet, que estés compartiendo cosas, ya es un riesgo. ¿Por qué arriesgarte más? Y no en el plan de no lo hagas, no en el plan de no está mal que lo hagas, no, no va por ahí, no va por la parte de, ay, no, es que eso es algo muy malo, para nada. Sino por la parte de exponernos a nosotros, no solamente mujeres, también hombres, de exponernos a diferentes delitos, a diferentes riesgos, a ponerte en riesgo físicamente tú, a ponerte en riesgo psicológicamente, al daño que te pueden hacer. Tú estás expuesto a que, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo puedo subir una foto a Instagram, donde se me vea, o sea, estoy tal vez en un crop top, saliendo, terminando de hacer ejercicio. De repente me llega un mensaje con un amigo, oye, vale, mira esto, me te abrieron un OnlyFans. Es como de, güey, yo nunca había abierto un OnlyFans. Y es una página fake de Instagram, que tiene un link fake de otra persona que haya abierto OnlyFans, pero en su Instagram tiene una foto mía, con una foto mía salida, o sea, ejercicio, en leggings, con un crop top. Entonces, ese tipo de fotografías ya te está exponiendo. ¿Y por qué pasar ese mal rato? ¿Por qué no, en lugar de tomar hechos legales acerca de, bueno, contra estas personas, no reducimos el riesgo? Y ya si sucede, bueno, entonces ahora sí a tomar acciones legales. Yo soy súper partidaria que se tomen acciones legales cuando ese tipo de cosas pasan, porque nadie tiene derecho a compartir absolutamente nada íntimo. Nadie tiene derecho a compartir absolutamente nada tuyo. Y sí, soy partidaria de que se tomen acciones legales. Soy súper partidaria de eso. Pero también soy muy partidaria a que se reduzca el riesgo en Internet, a que se reduzca el compartir ese tipo de contenido. Y si nos vamos por otro lado, hay otros delitos que puedes, o sea, a mí me pasa, ¿no? Que yo me lo paso comprando cosas por Internet, y hoy compro, Pedro, que más del 80% de todo lo que tengo por Internet. Pero bueno, también estamos expuestos a que nos clinen las tarjetas, a que tomen nuestra información, a que compren con nuestras tarjetas y nuestro consentimiento, al guardar todas nuestras tarjetas en Internet, en nuestras páginas, en Instagram, en Facebook, en lo que compremos. Entonces, están dos partes, ¿no? Una parte legal que te implica a ti físicamente y una parte que te implica, pues, a tu economía, ¿no? O a fraudes que podrían hacer con tu imagen o con tus tarjetas. Es algo muy extenso. No podemos hablar solamente de un riesgo de, ah, compartieron el PAC, sino también podemos llegar al otro extremo en el que no solamente te hacen daño físico, o sea, psicológico o a tu imagen, sino también te pueden hacer daño económico, te pueden quitar dinero, te pueden defraudar, o sea, puedes ser víctima de un fraude. Entonces, sí, los riesgos que podemos tener en Internet son demasiado amplios. Y creo que si nos ponemos a enfocarnos en cada uno, jamás terminaríamos, porque es algo muy, muy amplio y algo que podríamos hablar, yo creo que un episodio o dos episodios por cada uno de los temas, porque hasta con la cosa más mínima podemos estar expuestos en Internet. Y la gente está desinformada acerca de esos riesgos. Coincido mucho con todo lo que dices. La verdad es que igual siento que ahorita por la pandemia este tipo de fraudes y delitos aumentaron muchísimo. Veo que ahorita, por ejemplo, cualquier foto que subas a Insta la pueden utilizar como para hacer estas páginas que dicen de que hay un perfil en Insta que tiene tu nombre, pero cambian de que hay algunos caracteres para que no se note mucho que es tu mismo nombre. Y mandan a un link que es phishing. Entonces, la persona piensa que eres tú y que se va a suscribir a tu OnlyFans o a tu privo, cualquier de este tipo de páginas. Y al final, la persona que se intenta suscribir da con otro servidor y ese servidor le roba no solo su información, sino también todas sus tarjetas. Y hasta puede la persona que quiere suscribirse a este tipo de cosas terminar peor. Y pues estas personas lo hacen con este pino de clunar tarjetas, de robar información, de vender información. Y no solo nos afectan a nosotros como personas que se roban nuestra imagen y nuestra identidad, sino también a la tercera persona que está intentando acceder a este perfil. Y la verdad es que está súper feo que ahorita por la pandemia haya aumentado. Y como bien dices, a veces no estamos informados y las personas a veces solo como por morbo, por curiosidad, le pican y ya pueden estar siendo infectados por un malware o cualquier tipo de virus de este tipo. Y pues sí, la verdad es que todo lo que nos comentas está muy, muy interesante. Y como bien dices, podemos hablar todo un podcast, todo sobre cada uno de los riesgos que existen. Pero es súper importante que los tengamos presentes porque es algo con lo que estamos lidiando todos los días. Todos los días estamos expuestos a este tipo de cosas. Y algo que se me hace muy fuerte, pero que es real, es que ningún sistema es 100% seguro. Todos tienen alguna vulnerabilidad y muchas veces la vulnerabilidad es la persona. Como bien dicen, que hay muchas capas en los sistemas informáticos y la capa más vulnerable es la del ser humano. Entonces hay que estar muy pendientes y siempre intentar estar como súper, súper, súper seguro, ya sea con nuestros equipos, pero también con nuestro sentido, común y estar muy alertas de todas estas amenazas que existen. Y un poquito en esta línea te quería preguntar también, ¿qué atenciones debemos tener para aquellos usuarios que son menores de edad, específicamente en redes sociales? No, hombre, específicamente en redes sociales, para empezar, eres menor de 13 años, no tengas redes sociales. O sea, yo sé que muchos papás ahorita dicen, ay, no, no importa, yo lo veo, o que haga una cuenta de Facebook y yo lo superviso, y yo le pongo, y yo le abro. No, no, no. Si las redes sociales te están diciendo que es para público a partir de los 13 años, es por una razón, no es porque quieran que no estés en redes sociales, no es porque no les convenga que estés en redes sociales, porque al final eso es para ellos. Mientras más usuarios en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales tengan activos, pues es mejor para ti, es mejor para ti como red social, es mejor para ti como el dueño de todas esas redes sociales, ¿no? Pero si tienes un límite de edad es por una razón. Lo que está sucediendo mucho ahorita, que ya me he topado con varios casos, es que niños de 9 años tienen TikTok, y en TikTok se encuentran con contenido más 18, y los papás dicen, es que ¿por qué TikTok hay ese contenido? No, no, el problema no es TikTok, el problema no es el contenido que crearon para más de 18 años, el problema es que tú le abriste a tu hijo una cuenta siendo 10 años menor de la edad para ver ese contenido. ¿Por qué? Por el descuido de que, ah, le doy mejor mi teléfono para que vea algo mientras yo cocino, y ahora sí que como, como estuve platicando en uno de mis podcasts, el iPad es mi niñera, mi teléfono es mi niñera, ¿yo para qué voy a pagar a una niñera si le puedo dejar mi iPad a mis hijos? Y ellos ya listo, con eso se van a entretener. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué contenido estás consumiendo? ¿Qué está consumiendo tu hijo? ¿Qué está haciendo tu hijo? ¿Qué está comprando tu hijo? Porque muchas veces hasta tienes tus tarjetas de crédito ahí, ¿y qué está comprando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está pagando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué atenciones debemos tener para empezar? Yo recomiendo que si la red social te dice que no menos de 13 años, pues simplemente no se abre esa red social para el niño. Y si le vas a abrir un perfil en Facebook, como ya existen, de Messenger, para que se comunique con sus amigos, pues le abras un perfil de kids a través de tu red social, a través de tu perfil, en el que esté todo bloqueado y puedas tener un control completo de eso. Yo soy muy partidaria a que tú como persona tengas 10 años o tengas 30, haya alguien más de tu confianza, sobre todo si es un familiar, que pueda tener acceso a tus redes sociales en caso de que algo suceda. ¿Por qué? Porque siempre somos, siempre podemos ser víctimas de un delito a través de redes sociales. Pues, por ejemplo, yo además de, pues yo tener mis redes sociales todas privadas, y bueno, mi Instagram es completamente público, en Facebook público, cosas, cada vez menos cosas personales, pero aparte de mí, hay alguien más de mi familia, en este caso mi papá, que tiene mi contraseña de Facebook y que sabe que en el momento, pues si tiene mi contraseña de Facebook, puede ir saltando hasta entrar a todas mis redes sociales, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque en caso de que a mí me suceda algo, él pueda entrar a ver desde dónde está pasando una situación en donde me estoy poniendo un riesgo, ¿no? No es para que él entre y empiece a estoquearme para que vean mis cosas, para que se ponga a romper mi privacidad, eso igual creo que es una cuestión de respeto y de confianza mutua, ¿no? Pero en caso de un delito, yo sí recomendaría tanto a los jóvenes que tengan la confianza de tener a un familiar cercano con quien puedan compartir este tipo de cosas, así como papás no rompan esa confianza para que los niños puedan confiar en ustedes para tener ese tipo de información en caso de que suceda algo. Entonces, no solamente es menos de 13 años no tengas redes sociales si la red social no lo permite. Número dos, si vas a tener que sea bajo supervisión y con horas muy restringidas y para ver contenidos en específico. En el momento que tú buscas un contenido en alguna red social diferente al que normalmente ves, automáticamente te va a empezar a aparecer porque así funciona el algoritmo de las redes sociales y cada una de las redes sociales tiene su propio algoritmo y funciona de manera diferente. Pero, por ejemplo, en TikTok tú te pones a bajar y a bajar y a bajar y a bajar videos y jamás vas a acabar. Jamás vas a acabar. Nunca vas a acabar con el contenido de TikTok porque así funciona TikTok y porque, bueno, ya tuvimos varias pláticas también con gente de TikTok. Jamás se va a acabar el contenido. Vamos a seguir bajando y bajando y bajando pero mientras más vayas bajando y mientras más tiempo pases ahí pues te vas a empezar a encontrar con contenido no solamente que te gusta a ti sino también el que le gusta a tus amigos o las personas que más frecuentas. Entonces, si tu amigo pues es por ejemplo tu papá o tu tío y tu tío ya le dio me gusta o su contenido más este más consumido es algo pues que no es para un niño de nueve años pues también tienes que tener precaución de esas cosas ¿no? De qué estás dejando que tu hijo vea qué estás dejando que tu hijo qué le estás permitiendo a tu hijo ver porque no puedes ir por ahí dejando que tu hijo esté de siete de la mañana a ocho de la noche con su iPad viendo TikTok hasta que se acabe porque entonces ahí te estás exponiendo a que tu hijo se encuentre con contenido que no es para su edad y en general yo creo que TikTok no es contenido para la edad de ningún niño de nueve años por algo es a partir de los trece años o de los dieciséis no recuerdo perfectamente en este momento si es trece o dieciséis pero por algo tienes un límite de edad entonces lo principal es que no tengan redes sociales si no tienen todavía la edad para tenerlas que encuentren otras alternativas hay redes sociales para niños hay cuestiones de este de crear perfiles desde el perfil de tu mamá o de tu papá hasta que llegues al límite de edad en el que puedes tener este tipo de red social y pues yo creo que ese es el principal lo principal que yo recomendaría si son menores de edad también no están mandando fotos no están mandando contenido privado o cosas íntimas a través de redes sociales eso de te mando mi foto y la borro después de que la hayas guardado en tu teléfono del chat de Whatsapp no funciona es facilísimo poder recuperar la foto que borraste de Whatsapp si tú te pones este ah no pues solamente voy a mandar este tipo de contenido en Telegram y voy a poner que se borre cada 20 minutos también es facilísimo de desencriptar y también es facilísimo de recuperar toda esa información y muchísimas personas que se dedican precisamente a eso y no para para algo bueno sino porque a eso se dedican ¿para qué? para hacer diferente el contenido como el que acabamos de platicar de Instagram que pues agarran todas esas imágenes las ponen en tu Instagram en un Instagram falso con diferentes caracteres y listo automáticamente ya utilizaron tu imagen utilizaron tu privacidad tu intimidad para hacerte daño de alguna manera y si aparte eres vulnerable en esos momentos pues aún peor y si aparte eres menor de edad pues ojo o sea ahora va a ir escalando la cosa entonces te estás exponiendo no solamente a que hablen mal de ti y a que niñas critiquen tu foto en Instagram te estás exponiendo a delitos te estás exponiendo a que seas víctima de pornografía infantil te estás exponiendo a que seas víctima de un secuestro a que seas víctima de acoso sexual a través de redes sociales y a muchísimas otras cosas que tal vez no magnificas entonces por algo existen los límites por algo existen las edades por algo existen diferentes redes sociales enfocadas a diferente público entonces lo principal es saber qué red social va con tu edad qué red social va con el contenido que quieres publicar con la edad que tienen tus hijos con la edad que tienen tus primos tus sobrinos y ahí enfocarse eso yo creo que es lo principal la verdad lo que nos comentas está súper súper interesante es algo muy muy fuerte pero también muy poderoso la verdad es que si son situaciones de la vida real a la que nos estamos exponiendo constantemente que están pasando día tras día y como bien dices hay que ver la forma de prevenirlos y no exponernos y no ponernos en situaciones que puedan dañar nuestra integridad y pues sí la verdad es que yo cuando tenía 13 años no entendía porque mi mamá no me dejaba tener Instagram cuando todo el mundo tenía o Facebook porque igual me acuerdo que habían muchos jueguitos como minijuegos que atraían mucho a los niños y también por eso yo quería tener mi Facebook y no entendía por qué mi mamá no me dejaba si todos los demás tenían y ahora ya que tengo 21 años y pues veo todas estas realidades pues sí la verdad veo que fue una decisión correcta entonces sí muchas veces algo que mencionas perdón por interrumpirte algo que mencionas lo de los juegos y todo eso yo soy todo lo contrario yo tengo redes sociales desde 2009 desde 2009 abrí mi Twitter abrí mi Facebook y abrí mi Instagram un poquito después apenas salió pero igual fue como por ahí de 2010 2011 no me acuerdo qué año salió salió Instagram pero desde 2009 tengo tanto Facebook como Twitter y ¿sabes algo? yo fui de las personas que recibieron bullying a través de redes sociales que recibieron acoso que recibieron muchas de estas cosas que acabo de mencionar y por lo mismo a mí no me gustaría que otras personas lo vivan porque yo sé lo que te puede afectar yo sé lo que te puede dañar yo sé cómo daña tu imagen ese tipo de contenido al grado que tuve que cerrar mi Facebook dos veces y hasta ahorita ya tengo un tercer Facebook después de haber cerrado dos veces mi Facebook pues que ya está un poco más mermado ¿no? y aún así sigo expuesta y aún así sigo expuesta a comentarios a acoso a bullying a muchas cosas ¿por qué? por todo lo que compartí en redes sociales en ese entonces y lo mismo va para Instagram y lo mismo va para Twitter en Twitter creo que tengo como 40 mil tweets pero tengo Twitter desde hace años o sea y a veces me pongo a pensar qué tanta tontería ponía en Twitter y qué tanta tontería sigo poniendo hoy mi Twitter es privado aparte del Twitter que tengo para compartir cosas acerca de mi de mi podcast tengo un Twitter privado en el que nadie ve nada pero porque ya me da vergüenza toda la cantidad de cosas que ponía y el Twitter para borrarlo también es un rollo sobre todo si tiene mucho tiempo y en cambio en Instagram en Instagram pues sí pude borrar mucho del contenido que publicaba pero también pude recibir amenazas por ahí también pude recibir bullying también pude recibir pues básicamente acoso por las cosas las cosas que compartía y las cosas que publicaba y siempre estás expuesto siempre estás expuesto a ese tipo de contenido siempre estás expuesto a que te hagan daño pero por qué arriesgarnos yo tampoco entendía por qué no me dejaban mis papás hasta que me dijeron ay hazlo ahorita te vas a dar cuenta y pues sí mi mamá no estaba de acuerdo con mi Facebook mi mamá no estaba de acuerdo con ninguna de mis redes sociales de hecho me quitaban el celular para no estar en las redes sociales para no estar ahí activa y aún así recibí pues mucho daño imagínate si me hubiesen dejado así como ahorita que dejan a los niños tener todas las redes sociales y todo activo y todo público además sin ningún filtro pues todavía peor creo que las consecuencias serían peores y sí es cierto tal vez ahorita hay 800 800 fundaciones en donde pueda denunciar de nada me va a servir de nada me va a servir porque el daño ya va a estar hecho el daño ya va a estar ahí y voy a tener que acudir a todo un tipo de proceso para poder superar este daño para poder superar lo que me han hecho para poder superar los comentarios entonces no es algo tan fácil coincido al 100% con todo lo que dices y también te quiero agradecer mucho por compartir tu testimonio y la labor que haces es muy bonita desde compartir este tipo de información en tu podcast a inspirar a que más chicos tomen manos a la obra para estar seguros en redes sociales y seguramente gracias a toda esta información que nos compartes estás ayudando a prevenir muchos delitos y muchas situaciones por las que no queremos que los jóvenes pasen entonces mil gracias por todo esto y también quería aprovechar para preguntarte si ya nos encontramos en una situación sospechosa o que sabemos que hay algo raro o algo que no debe ser ¿qué debemos hacer? ¿o a quién debemos acudir? ¿o cómo debemos actuar? lo primero que debemos hacer es contárselo a alguien tomar evidencia de eso y número tres paren todo lo que están haciendo en este momento y descarguen dos aplicaciones que se llaman Policía Cibernética Federal y de verdad están en Google Play están en Apple Apple Store esas dos aplicaciones lo que sucede es que tú levantas un reporte a través de la aplicación y más tarde se comunican contigo a través del número de teléfono o el correo electrónico que dejas para darle continuidad a tu caso es algo muy bueno la verdad es que yo ya lo utilicé dos veces pero tienes que tener la aplicación en tu celular tienes que tomar screenshots de lo que sucedió tienes que tomar mucha evidencia de lo que está pasando cuenta por ejemplo cuando han intentado entrar a mis redes sociales yo entro a la parte donde está el login y veo desde donde me están intentando conectar a mi cuenta a través de qué IP en Google puedes ver cuál es la IP de la persona en el momento que se intentó conectar más o menos el rango o el radar donde se encuentra la persona en la ciudad y hay mucho contenido creo que le podemos explicar de una manera más detallada a través de alguna imagen o algo la puedo dejar en este te la puedo compartir para que la compartan no sé en su Facebook o algo así para que igual compartan esta información que es muy importante y que sepan cómo ver todo este tipo de contenido en tus redes sociales para poder levantar una denuncia más sólida no quiere decir que si no la tienes no te van a hacer caso si te hacen caso la primera vez yo no tenía toda esta información la segunda vez sí y fue más rápido el proceso cuando ya tenía la información de la IP el lugar en donde se encontraba esta persona que esté el nombre del dispositivo por el que estaba tratando de entrar y hasta te da el número de serie o la MAC address no me acuerdo cuál de las dos del dispositivo que estaba intentando conectarse en la red social me pasó en Instagram y me pasó en Google entonces eso yo creo que es descarguen esa aplicación es lo número uno tomen todas las evidencias que puedan en ese momento agoten todas las evidencias número tres háblenlo con alguien de confianza mamá papá tío tía abuelito hermano gente de confianza yo no digo amigos o sea puede ser que sí puedes comentárselo a tu amigo pero siendo sinceros si tengo no sé 17 años y mi amiga tiene 17 años y mi papá tiene 40 años ¿quién crees que me puede ayudar de una manera más sensata? yo creo que mi papá aunque me vayan a regañar yo creo que los papás primero van a buscar solucionar y luego van a buscar este pues darte un consejo o darte una una enseñanza de eso ¿no? sin embargo si no se lo quieres contar a tus papás cuéntaselo a alguien con quien tengas la confianza o con quien puedas tener la confianza incluso pueden mandarnos bueno al menos a mí me pueden mandar por Instagram y voy a buscar la manera de ayudarles porque yo ya he pasado por eso entonces si tú no tienes confianza con mamá y con papá busca a alguien que realmente te vaya a ayudar no te vayas con un amigo o con una amiga que simplemente va a decir ay respóndele tal cosa no tomen acciones es muy importante que tomen acciones número tres digo número cuatro creo ya hay instituciones en las a las que pueden acudir para levantar denuncias aquí en el estado aquí en Yucatán ya hay ya puedes levantar una denuncia entonces es agotar todas sus posibilidades es levantar denuncias ahí está está el centro de protección a la mujer está hay muchísimas maneras no solo utilicen las redes sociales Facebook Instagram y el internet para ocio y para entretenimiento también pónganse a ver cuál es el centro de mujer protección a la mujer más cercano el la oficina de ciberseguridad más cercana que tienen a la que puedan acudir no solamente aquí en Mérida aquí en Yucatán en general en todo el país ya existen estos apoyos y cada vez se están haciendo más virales y más latentes utilícenlos tomen evidencias no borren las conversaciones tomen screenshots si ustedes no si ustedes sienten que esa persona puede eliminar los mensajes en el momento que los recibas tomas screenshot de todo toma para todo toma captura de pantalla para absolutamente todo puedes decir es pura basura que va a estar en mi teléfono pero es basura que te va a ayudar a proceder en una cuestión legal si se está cometiendo un delito wow la verdad es que toda la información que nos acabas de dar vale oro y si la verdad es que yo no tenía idea sobre esta aplicación que nos comentas pero creo que es algo básico que todos debemos tener o sea si tenemos redes sociales debemos tener también la aplicación de la policía cibernética federal entonces muchas gracias por compartirnos estos tips y estas reglas que deben ser como must de si tienes redes sociales tienes que tener también todas estas precauciones y estas herramientas por cualquier cosa y por último ya nos diste muchísimos tips e info sobre cómo estar seguros en redes sociales pero no sé si nos quieras proporcionar alguna recomendación o recomendaciones finales para el autocuidado en redes sociales y en general en medios digitales claro sí por supuesto mira aparte de todo lo que ya les di creo que algo muy básico y algo que todo el mundo les puede decir pero pocas personas cumplen me incluyo en esas pocas personas que lo cumplen porque a veces no soy tan congruente para empezar si tú utilizas Facebook si utilizas Twitter si utilizas Instagram lo primero que tienes que hacer es la privacidad de tus redes sociales en Facebook restringir la gente que puede ver tus cosas no aceptar a cualquier persona que te agregue a la red social tener un contenido bastante no tan informativo a nivel personal y a nivel íntimo no compartas información personal no compartas en dónde estás estudiando no compartas con quién te relacionas frecuentemente si quieres subir fotos con tus amigos pues bien sube fotos con tus amigos pero no des información de más acerca ni de ti ni de ellos eso es lo principal en segundo lugar si tienes Instagram lo que mejor podrías decir es ah bueno pues pongo privado mi Instagram no es una seguridad ¿no? ah lo comparto solo con mi close friends tampoco es una seguridad evita subir contenido de dónde estás en el momento en el que estás de dónde te encuentras en ese momento con quién te encuentras en ese momento si tú quieres subir una foto de un viaje y poner el check-in del lugar en el que estás en ese momento no lo hagas en el momento en el que estás parada ahí hazlo en otro en otro momento no sé cuando ya estés en tu casa acostada después de salir después de hacer todo y subes la foto a tu a tu historia ya le puedes poner el check-in y ya puedes poner que estuviste ahí pero tú ya en un lugar seguro tú ya en un lugar en donde puedas estar en confianza y donde puedas en caso de que suceda algo tomar acciones rápidamente porque en el momento que tú compartes tu check-in en Instagram en una foto y pones que estás ahí en ese momento te estás exponiendo a muchas cosas si estás en un lugar público te estás exponiendo que a la persona que tal vez te estás siguiendo una persona que te estás toqueando una persona que quiere saber dónde estás pues llegue justo a ti en el momento que él quería llegar ¿no? que te puede hacer daño que te puede dañar físicamente psicológicamente que pueden entrar a tu casa a robar que pueden hacer muchas cosas ¿no? te puedes te cuesta muchísimos delitos entonces lo principal yo creo que es limitarte a este tipo de contenido pero también si lo vas a hacer saber el momento en el que tienes que hacer este contenido no publiques fotos de tu familia cercana tipo de tus sobrinos de tus sobrinas de donde estudian de con quién se relacionan con quién sales pues constantemente si tienes una rutina de me levanto a las 7 de la mañana me voy a trabajar regreso a trabajar me voy al gym o sea todo eso no lo compartas textual en las redes sociales porque en cualquier momento un acosador o una persona que solamente está viendo qué estás haciendo puede tomar provecho de eso y cometer un delito a través de ti entonces sean muy cuidadosos con lo que publican sean muy cuidadosos con lo que comparten con la información que dan con su información personal con su intimidad cuiden su cuerpo cuídense ustedes cuiden también todo lo que ponen en redes sociales porque se hacen vulnerables y si lo quieren poner en su close friends también tengan en cuenta quiénes están en su close friends eso no es garantía no puedes poner en tu close friends a gente que no conoces por algo se llaman mejores amigos debe ser gente compleja o sea un círculo social muy chiquito gente muy reducida no todo el mundo ahí en tu close friends o todo el que diga sí, sí quiero entrar también tienen que ser muy sensatos en esas cosas no por tener más seguidores vas a exponerte de más de nada vale tener 10 mil seguidores si el día de mañana uno de esos 10 mil seguidores te va a quitar la vida siempre digo esto porque suena muy extremista pero es real y ha pasado wow la verdad es que está súper poderoso y muy informativo todo lo que nos has dicho la verdad es que hoy aprendí un montón y seguramente allá en casita también estos consejos no son tan difíciles de seguir y sí que nos pueden ayudar a estar más seguros en redes sociales entonces muchísimas gracias por compartirnos toda esta información tu testimonio tus experiencias y toda tu sabiduría que tienes en estos temas muchísimas gracias Vale la verdad fue un honor tenerte en el programa muchísimas gracias a ti Meli por invitarme y por estar aquí la verdad es que yo me siento honrada de estar con ustedes hoy ya llegamos al final del programa pero no sé si gustas compartirnos tus redes sociales para que podamos estar en contacto contigo claro que sí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Valeria Saúl o como en Instagram y en Twitter como Vale Saúl este y pues en LinkedIn como Valeria Saúl Cuevas también ahí están todas mis redes sociales todas las dudas preguntas comentarios algo que quieran preguntar más en específico lo pueden hacer sin ningún problema también les dejo el Instagram de mi podcast que se llama burn in guión bajo internet ahí pueden igual hacer preguntas y comentarios todo lo que quieran de verdad yo creo que estoy 24 7 lado de mi celular y es una es un hecho que les respondo un buen mensaje siempre muchísimas gracias y también muchas gracias allá en casita por acompañarnos en este su episodio de Ingenio Viral recuerden también seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales estamos en Facebook como si es yucatán si es con doble i y también en Spotify como Ingenio Viral Ingenio con doble n espero les haya gustado este programa tanto como a mí estuvo súper súper interesante mándanos sus mensajes de las sugerencias que quieren para los programas sus opiniones lo que les gustó lo que no les gustó y nos vemos en el próximo episodio de Ingenio Viral esto fue Ingenio Viral te esperamos en nuestro próximo episodio Ingenio Viral es una producción de la Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán el contenido de este programa es con fines de divulgación sin ánimos de lucro por lo que no viola los derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes la CIA se apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad queda prohibida la reproducción total o parcial directa o indirecta del contenido de la presente obra se encontrará previamente con la autorización expresa y por escrito de las partes en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor Mérida-Yucatán 2021